Amigos de Youtube, les habla el señor del taxi, estoy aquí en Celaya, estoy aquí en la iglesia de San Francisco, este es el jardín, aquí está muy bonito, es muy temprano, quiero que vean como hacen aquí todo lo que es el lavado de las calles, estos son los puestos de los goleadores, también hay puestos que ponen y venden, pero los quitan, venden tortas, tacos, todo lo que es comida, ahorita voy a caminar para acá para que vean lo que es el pozo, este pozo es un representativo celular en las postales, ahí lo pueden ver, es el pozo lleno de agua, era lo que abastecía antes, el agua aquí en Celaya, Guanajuato, ahorita posteriormente les voy a enseñar la parroquia que está aquí a mi lado, esta es la parroquia aquí en Celaya, Guanajuato, Celaya, Guanajuato es muy bonito, yo lo que les he enseñado es cuando voy en el carro y voy caminando, avanzando, pero ahorita si me bajé del carro y como pueden ver, está muy bonito toda esta zona de aquí, está precioso, está excelente, están reparando allí el monumento, vamos a ver una vista, echarle un ojo allá adentro a lo que es la parroquia, vamos a seguir caminando, esta es la entrada de la parroquia, y como pueden ver, la parroquia de San Francisco, aquí observen, y les voy a decir una cosa que aunque no me lo van a creer, yo soy originario de aquí de Celaya, Guanajuato, y aquí fui bautizado, cuando yo me casé en esta parroquia vine a solicitar mi fe de bautizo, vamos a entrar para que vean lo bonito que está esta parroquia, ahorita hay misa, vamos a observar, ahí ya están más, están reparación, hay muchos monumentos que están en reparación, vamos a entrar. Esta es la experiencia de los apóstoles, de los hombres y mujeres en función de Jesús, y que incluso llegaron a dar la vida a poder. No es de que dijeran que ustedes son carcinosos, que ustedes son algo de cultura, que ustedes son líderes social, y que ustedes son líderes social, y que ustedes son líderes social, y que ustedes son líderes social, no, no, lo que ellos dicen es, tú eres el diálogo de Dios, tú eres el Dios mismo que viene a mostrar también la salvación, el Dios que nos ama y nos enseña a amar, y esa es la experiencia de todo fundamental en la vida cristiana. Bueno amigos, por el momento está muy bonito aquí el jardín, aquí en la noche se pone muy bonito para venir a comer algo, hay tacos, hay de todo, cuídense mucho, les habla el señor del taxi, y vámonos, yo tengo muchas cosas que hacer el día de hoy, que estén muy bien, cuídense, hasta luego.